¡Hola! Hoy haremos una receta que es una de las favoritas de muchos en estas fechas. Se trata de la Rosca de Reyes, esta deliciosa representación de la Corona de los Reyes Magos que esconde en su interior al Niño Jesús. Y dicen que quien la encuentra invita a los tamales el día 2 de febrero. Así que para que no te quedes con las ganas, ¡vamos a ver qué fácil es! Para la masa vas a necesitar 6 tazas de harina de trigo, 200 gramos de mantequilla a temperatura ambiente, 6 huevos, 250 gramos de azúcar, la ralladura de una naranja, 3 cuartos de taza de jugo de naranja, una cucharadita de sal, un cuarto de taza de leche tibia, 4 cucharadas soperas de levadura seca instantánea. Empezaremos activando la levadura. Del azúcar y el harina que tenemos, pondremos un par de cucharadas dentro de un bowl, junto con la levadura y la leche. Vamos a revolver bien hasta tener una especie de atolito aguadito. Y lo vamos a dejar reposar mientras hacemos el resto de la masa. Vuelca la harina sobre tu superficie de trabajo y haz un huequito en el medio. Agrega el azúcar y la ralladura. Continúa poniendo al centro la mantequilla y los huevos. Mezcla todo suavemente e incorpora el jugo de naranja. Amasa y amasa hasta que se despegue por completo de tus manos. Después, añade el fermento de levadura que hicimos al inicio y no dejes de amasar. Azota la masa si es necesario para que coja aire y fuerza. Recuerda no agregar más harina. La masa dejará de pegarse a tus manos mientras más la amases. Déjala reposar en un molde engrasado y cubierto para que el calorcito le ayude a leudar. Mientras, prepararemos las decoraciones. Para la cobertura dulce de la rosca utilizaremos una yema de huevo, una taza de harina, 90 gramos de mantequilla y una taza de azúcar glas. Mézclalo todo muy bien dentro de un bowl y llévalo al refrigerador hasta que sea hora de utilizarlo. Engrasa bien la charola que vayas a utilizar para hornear tu rosca. Y cuando la masa haya doblado su tamaño, amásalo un poquito para poncharla y comienza a extenderla y alargarla lo más que puedas. Dale forma a tu rosca y cierra los extremos de este modo. Ahora esconde los muñequitos dentro de la rosca y cierra bien. Usaremos la masita que tenemos en el refrigerador para hacer estas tiritas que pondremos sobre la rosca. Yo pondré muchos porque todos peleamos por esta parte. Yo tengo aquí un poquito de ate de guayaba, de membrillo y de perón. Tradicionalmente se utilizan frutas cristalizadas como el acitrón o la cáscara de naranja. Pero vemos muchas personas que no disfrutamos mucho su sabor. Así que en este caso utilizaremos estos. Tengo también muñequitos para rosca que si no encuentras puedes sustituirlos por almendras o nueces. Unos higos cristalizados y cerezas en almíbar. Corta tiritas de ate y decora alternando los colores. Utiliza también los higos cortados en cuartitos o en mitades y las cerezas. Finaliza con un toque de azúcar. Deja reposar tu rosca para que doble su tamaño. Esto tardará aproximadamente de 30 minutos a una hora. Y después lleva al horno precalentado a 180 grados centígrados por un espacio de 25 minutos aproximadamente. Sácala cuando esté doradita y gigante. Acompaña con un chocolatito caliente y recuerda que si te sale el muñequito invitas los tamales. Quiero enviarle un saludo a Michael Boca Negra. Muchas gracias por tus comentarios. Te mando un gran abrazo. Si este video te gustó dale like y compártelo. Así me ayudas a seguir haciendo videos. Sígueme en mis redes sociales. Y si eres nuevo por aquí suscríbete para que no te pierdas ninguno de los videos que están por venir. Yo soy Natalia. Adiós. 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 Adiós.